2 y 1 ya vas a las 3 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 ya se volvió ya se volvió a las 3 quien lo agarra el primero que lo agarre el primero que lo agarre se va el p*** que no se vaya 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 agárselo ahí viene el barranito cuidao cuidao que no se vaya hay que agarrarlo hay que agarrarlo cuidado cuidado hay que agarrarlo hay que agarrarlo cuidado ya se están mareando hay que agarrarlo abrázalo abrázalo una vuelta al nuevo hay que abrázalo una vuelta al nuevo abrázalo 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 abrazalo 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 no tengas miedo ya lo tienes 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 una vuelta al ruedo una vuelta al ruedo para que no se postrarte álcalo álcalo lo tienes que cargar ahí hagan espacio ya lo va agarrando ya lo va a cargar déjelo solo déjelo solo uno solo para ver quién se lo lleva quítate dale chivo arriba allá la carrera ego árbol apáñanos no sé no lo va siguiendo comprados es raro abrazalo eso ya no tiene u布 ahora abrazalo y la toma y el cayeno y el cayeno arriba el cayeno aquí hay una a la vuelta a la a la venta 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 ya lleva la mano ya lo va a la venta ya lo va a la venta ya lo sentí ahora en tu cuadrado ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no 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 no